Música Música Eres de mentiras elegidas, con sustancias renovadoras Ewos fenomenal entizarás compras föres el nuevo amor Música No se les pregunto, no se les pregunto, no se les pregunto, no se les pregunto, no se les pregunto Ahora se les acredite, si yo imperio, es tu hermosa, el control, me die